Boliviano, enganchando a la barata, viene de atrás, tocando corto el número 20. Toca la barata otra vez Camacho, busca... ...de nuevo el jugador Céspedes, la tiene Céspedes, levanta la barata Céspedes, toca la barata atrás para Miranda. De nuevo a la mitad de la cancha Villarroel que venía tocando la barata, le va quedando atrás para Iriondo. La barata dejando Barabaca que puede cambiar de frente. La barata la tiene desde atrás otra vez el equipo. Pierde la barata, recupera otra vez el equipo, el equipo boliviano. Pasando a sacar el jugador número 6 de la selección. Ese perfil izquierdo me tiene la pelota cruzada. Villarroel, Miranda. En corto dejando Barabaca, triangula, el equipo boliviano para el sexto derecho, topo a través de la barata, mano, 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 de ventaja queda de pie a la derecha. ¡Miranda, gol de Bolivia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! Miranda, ¿cómo tocaron esa pelota a estos chicos bolivianos? Totalmente involuntarios a la mano de Camacho. Y Miranda esperó, aguantó hasta que metió la pelota al fondo de la red. Uno tiene Bolivia, cero tiene Argentina, Javier Hernández Bonet, Nelson Enrique Asensio. Aparte de eso, el árbitro estaba tapado con el cuerpo, no le dejaba ver la mano al jugador del equipo boliviano. Al jugador número 20 de Bolivia, Velasco. En paré, Hidiondo busca la mitad de la cancha, un puntazo que pasa de largo, alcanza a tocar en la mano de Mancuso. La pelota le queda atrás para Miranda que venía regresando, Mancuso gana la pelota de rebote, Miranda recupera el balón. Va reponiendo céspedes para los bolivianos, está ganando Bolivia, no por ser en la selección. Mire cómo baja la pelota Miranda, la bajó como si tuviera una puntilla en el guayo. Técnicamente muy bien dotados estos chicos de Bolivia. Villarroel se lo llevó. Vale, pasó en todos los partidos, depende mucho de individualidades. Mire cómo queda Miranda. Ojo con Camacho, para el centro izquierdo, abre Camacho, va a arrematar de piernas zurda, arremata Camacho, va a arrematar en el centro. Le queda así. La humedad impresionante. Sí señor, Miranda, abre de atrás Villarroel, Miranda le iba dejando espacio saliendo Escudero. Primero. Collete para Escudero, tiene que devolverse, Palacio estaba esperando la pelota, le va a ganar de atrás Miranda, al gana Miranda, la pelota está, pero está muy solo Miranda, está muy solo. Lo acompaña Camacho, lo acompaña Camacho, pero muévase mijo. Arrenca Camacho, abre Camacho, intenta arruinar la pelota, Miranda lo tuvo a quien entregarle la pelota a Miranda. No, pues con una estatua. En este compromiso, los dos de hidratación. Y sí, exactamente, y todos nos han autorizado el ingreso de Baca. Baca, 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 la pelota para Miranda, Miranda con la pelota Miranda, con el balón se enreda Miranda, abriendo, está de atrás Escudero, le quedó para Miranda, pierna azul, para levantar la pelota, vete la pierna, periódica, césped, césped, que para la pelota y toca corto, deja el balón para Miranda, se voltea Miranda, bien, engancha Miranda, engancha y toca sobre la mitad de terreno, dejando a taparín. Camina, da dos pasitos, la pelota atada al pie y después el lanzamiento. 8, Villarroel, la tiene Villarroel, el balón de para Miranda que protege la pelota con su cuerpo, Miranda le ganó a los dos, y piensa tocar la pelota, mire González. Anímicamente por encima de los bolivianos, que traba, que hace valer sobre todo su contextura física para ganar duelos. Ganando de nuevo, Bolivia, céspedes lo va a hacer, sale, pasa de largo, se fue en blanco, detrás pardo, el sacro central, complementa, sin embargo, Escudero, hay una falta, agarrón sobre Mirna. Ahí está el equipo de Bolivia, Tocayo, ahí está, en el área. Sí, lo que es muy buena escuela de porteros. Pierna derecha primero, en la marca estaba Di Lorenzo, ahí infracción sobre Miranda. Lo está persiguiendo a todos lados Di Lorenzo. Jugando otra vez Bolivia con Vaca, Vaca abriendo, qué buen pase de Vaca, quedó para Miranda, engancha Miranda, va a arrematar Miranda, busca el espacio Miranda, arremata pero mal. Queda ciego. Se demoró un poquito, sí. Si tuviera zurda, hubiera podido culminar la jugada por la izquierda. Tuvo que frenarse para quedar acomodado a su perfil. Dice que la falta se cometió, ahí mire la acción, Nelson, cómo se complica porque no tiene pierna zurda. Pero mira, ahí le estaba pasando por la espalda el jugador, buena técnica, buen manejo de pelota, pero en el último cuarto de cancha a veces le mata la inocencia. No, González, buen son, ganar de detrás el jugador número 21, Velasco, Velasco tiene la pelota, pierde Miranda, le rebota. Ahora sí segundo del torneo, ganando un solo partido, bueno, del grupo, ¿no? Realmente del grupo. Tanigo en la punta de los guayos y de la pierna derecha alcanzó a reaccionar García. Y no pitó, tiró de esquina, no lo pitó. Él pensó que había pegado en el palo seguramente. Sí. Miranda, 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 después de un sombrerito bonito de Kitano, la pelota se la quitó. Ahora el jugador Villarroel, cambiando de frente a Villarroel por el sector izquierdo, la pelota, la baja de atrás, Miranda, recupera, Miranda, mete el mundo, la pierna derecha, se queda con ella. ¿Quién le toca la pelota? También Miranda. Bueno, hay alguien en el centro ya, ahora sí la puede tocar. Dejó para Villarroel, se va Villarroel, ganando el espacio, tocó la pelota para Miranda de nuevo. Villarroel de nuevo para Miranda, abriendo para Miranda, Villarroel a Miranda. Orellana para el equipo boliviano, otro vio estará evitado para la cancha, toca para Miranda, Miranda abriendo para la izquierda, el canto está para Vaca. Vaca con el barón viene Vaca. Sí señor, ganando el barón de atrás Villarroel, dejando para Miranda, para rematar de ahí, abriendo para el sector derecho, deja para Beltrán, 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 se enredó Beltrán. Tres hombres rápidamente a Chile. Ahora juega Ecuador con Chile. Se le puede definir mucho ahí también a Argentina. Total. Puede rematar de ahí, bacano. De tocar en corto, la pelota la va quedando, de nuevo atrás, la para de nuevo, el jugador Miranda la tiene Miranda, se devuelve Miranda. Tuca corto Miranda, Hirondo que la tiene. Otra vez, en esa maniobra individual, entró y definió, colocando la pelota al segundo palo para un contundente, cuatro por uno. Es decir, ocho goles ha recibido, cuatro de Uruguay, cuatro de Argentina, el equipo de Bolivia. En el primer tiempo, pero en la etapa complementaria, salió totalmente desconcentrado.